Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. El cordón de un bebé daba seis vueltas alrededor de su cuello y hacen un parto natural. Durante el embarazo, toda madre se prepara para la llegada de su bebé. Pero en más de una ocasión, las cosas no salen como la familia lo había planificado, y todo queda en las manos de los médicos. Una mujer se encuentra en casa celebrando con su bebé después de un parto que dejó al equipo médico en shock. El bebé nació en la ciudad de Yichang en China. La mujer, conocida bajo el nombre de Dai, dio a luz en el hospital central Yichang en la provincia de Hubei. Para el momento del parto, el bebé había completado las 40 semanas de gestación y calculaban que todo saldría en orden. Sin embargo, un par de pruebas revelaron que tenía el cordón umbilical enredado alrededor de su cuello. En casos extremos un cordón umbilical enredado puede causar asfixia de nacimiento. Esto sucede a menudo y en ocasiones puede significar un alto riesgo para el bebé. Sin embargo, los médicos pensaron que en este caso el cordón no era una verdadera amenaza y prosiguieron con un parto natural. Una vez que el bebé nació, todos en la habitación lo vieron y quedaron boquiabiertos. Se estima que 25% de los nacimientos incluyen complicaciones con el cordón umbilical. En efecto, el cordón umbilical se encontraba alrededor de su cuello pero no daba una sola vuelta como habían esperado. El cordón daba nada menos que seis vueltas alrededor del bebé, pero el pequeñín parecía dispuesto a luchar por su vida y se encontraba en un estado de salud sorprendentemente positivo. En mis 23 años de experiencia esta es la primera vez que veo esto, dijo uno de los médicos. De inmediato, los médicos lo atendieron y un par de horas después dieron la buena noticia a los padres. El cordón no había dejado ningún problema en el pequeño y ahora estaba completamente saludable. Liwa, la directora del departamento de obstetricia, dio a conocer la noticia en redes sociales y explicó que se trataba de un caso verdaderamente único. Un cordón umbilical enredado no es inusual. Si es lo suficientemente largo no suele causar problemas. Pero seis vueltas en el cuello es algo que jamás habíamos visto, dijo Liwa. Es un verdadero alivio saber que tanto el bebé como la madre se encuentran de maravilla. Muchos bebés sufren dificultades para respirar en situaciones como esta, pero este pequeño tenía muchísimas ganas de vivir y de sobrepasar cualquier dificultad. ¿Habías escuchado de un caso como este? No dudes en compartirlo para celebrar que todo salió de maravilla y que el bebé está en casa con su familia. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.